La química es muy amplia y hoy nos vamos a centrar en unas moléculas particulares que me interesan a mí, que me gustan, porque siempre me interesaron los polímeros, que son los hidrocoloides. Entonces, digamos que la química de la vida es la química de los coloides, porque realmente nosotros, nuestro organismo, exactamente o completamente, quiero decir, está formado por coloides. Entonces, fijaos, aquí tenemos un poco el material que vais a usar. Tenemos un vaso de 250 mililitros sobre el que vamos a añadir unos 3 centímetros, eso no es una medida muy volumétrica, pero la altura es interesante, unos 3 centímetros de cloruro de calcio y sobre ella, con una pipeta Pasteur, que son esas pipetas de plástico que tenéis ahí, pues le vais a añadir el calcinato de sodio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.